Otro de los aspectos a tomar en consideración del derecho inglés y que vale la pena mencionar en este momento, es lo que ocurrió en Inglaterra por allá del siglo XIV aproximadamente. El canciller, que es el nombre del funcionario que estaba encargado de resolver las disputas, las querellas y las demandas que se presentaban, pues tuvo una gran cantidad de trabajo en toda Inglaterra y entonces se buscó una medida para poder sistematizar y hacer más ágil los procedimientos. Ya no se iba a permitir que cualquier persona fuera y presentase una querella, una demanda, por temas que a lo mejor ni eran del interés del canciller o que no tenían una forma de solución de carácter procesal legal. Entonces se les empezó a solicitar a los usuarios del sistema de justicia de aquel siglo que cuando fueran a plantear un caso, se les iba a admitir si sólo si ya existiera un caso que se hubiese resuelto de manera similar al que están planteando. Entonces quienes empezaron a solicitar el acceso a la justicia tenían que citar lo que hoy conocemos con el nombre de precedente. Mi caso debe de ser conocido por el canciller porque tengo la referencia de un caso previo, Charles Smith versus Kent, por ejemplo. Esa cultura del precedente se traslada también a los Estados Unidos, impacta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en nuestra periferia nuestra Constitución ya establece el sistema de precedentes. Pero es importante, como siempre lo he dicho, conocer la historia y el origen y la evolución de las instituciones que hoy tenemos que poner en práctica en el proceso penal.